Hay una cosa que me gustó mucho de la película de Joker y es justamente un momento en el cual dice a manera de chiste que una de las cosas chistosas o difíciles de tener una complicación, enfermedad o problemática mental es que el resto del mundo quiere que actúes como si no la tuvieras, como si no tuvieras algo así, como si fueras normal por decirlo de un modo y sobre esto, mi familia tiene cierta historia con las situaciones psicológicas, todo tipo de cuadros, todo tipo de síntomas y todo tipo de diagnósticos en los que no es necesario ponernos específicos es bastante lógico la verdad, mas no por ello bueno, pones a una familia con absolutamente nada, en una pobreza exageradamente rampante a... vaya, a subir los pones con esta necesidad de trabajar y de trabajar y de trabajar hasta el punto en el cual prácticamente llegas casi a la locura o mejor dicho en algunos casos sí que llegas a algo parecido a la idea que tenemos de la locura ya saben, una familia como otras tantas que durante un tiempo pelean y pelean tan solo para comer tres veces al día para luego pues ya pelear para enviar a sus hijos a la universidad y otras cosas más la pregunta aquí es bastante sencilla, ¿qué es lo que pasa cuando tú te has acostumbrado a que ciertas cosas en tu mente mal sirven o mal funcionan de cierto modo? es decir, cuando te has acostumbrado a las alucinaciones, a ciertos pensamientos recurrentes y a cierto sufrimiento pues lo que pasa es que tampoco te importa al de los otros no, no te importa o bueno, no se te hace tan grave es más difícil porque dices, bueno, yo le he sobrevivido la vida probablemente sea un asco y ahora mismo estoy medicado y tengo un montón de cosas pero pues, ¿qué tan grave puede ser? sobre esto es un tanto sencillo entender por qué ha sido tan normal dentro de mi familia que yo les haya contado ciertas cosas y pues nadie se haya inmutado mucho no recuerdo la primera vez que ocurrió, realmente no puedo recordarlo solo sé que cuando era niño, una vez estaba acostado y empecé a ver sombras de forma humanoide moviéndose hacia mí, sentándose por los muebles, brincando yo no sabía cómo reaccionar, simplemente estaban ahí a lo que dije, pues probablemente fueron fantasmas o algo así lo chistoso de todo esto es que es hasta mucho tiempo después que yo descubro que eso eran alucinaciones porque pues para mí en ese entonces era real es decir, era que de verdad había habido alguien ahí y otras tantas cosas más no había forma fácil o sencilla de diferenciar entre la falsedad la ilusión, la fantasía, cabe decirlo, entre esa alucinación y la realidad la cosa es cómo logras saber que algo no está ahí cuando todos tus sentidos te dicen que en efecto esa cosa está ahí ¿cómo? en otra ocasión en la universidad estaba en clase cuando de repente en una gran sensación me sobrecogió era una ansiedad fuerte creo yo empecé a sentir unas ganas tremendas de atentar contra mi propia persona empecé a sentir ganas tremendas de atentar contra mi persona no lo digo de otro modo porque desmonetización y youtube y bla 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 chica media clase de repente sentí que todo el salón estaba vacío como que no había nadie como que toda la gente de ahí había se había esfumado salí corriendo de ahí y busqué pronto ayuda busqué a alguien con quien hablar alguien con quien tuviera un poquito de confianza corrí desde la universidad a la preparatoria donde estudiaba y donde todavía estaban algunos amigos corrí y cuando veía los autos sentía algo dentro de mí que me decía aviéntate, lánzate era muy difícil soportar esa sensación pero pues vaya, por fortuna la soporté por algo estoy aquí, ya llegué hablé con mis amigos, no necesariamente les conté lo de la alucinación pero eso me sacó un poco de ese trance o no sé lo que era podrían preguntarse, bueno en este punto ya estás dejando en claro que ya sabes o ya te diste cuenta cuando era una alucinación y cuando no como lo hiciste todo tiene un costo sobre todo cuando lo haces mal y cuando lo haces por tu cuenta ya sea porque no tan educado en lo que son las cuestiones psicológicas porque no sabes a dónde pedir ayuda o porque simplemente tú tienes la noción de que es normal de que te tienes que aguantar y ya, al diablo, que si no te aguantas es que eres un tonto, eres un perdedor y de que no te mereces nada de atención simplemente desarrollé un estado de ansiedad generalizado un estado de ansiedad digamos muy presente no diré perpetuo porque no creo que eso sea posible pero eso siempre estaba con la pregunta de ¿esto es real? ¿esto es real? creé varios diarios donde escribía cómo iban saliendo las cosas creé por ejemplo cosas como los símbolos que algunas veces uso en este canal y demás para tener una idea de lo que era real y de lo que no básicamente lo que yo llamaba en ese entonces anclas a la realidad cosas que me ayudaran a darme cuenta porque la verdad era un peligro para mí mismo y dirán bueno pues esa es la solución ¿no? si yo sufro alucinaciones o algo por el estilo pues ya aplico tu truco y para qué voy al psicólogo o al neurólogo o al psiquiatra etc todo tiene un costo como ya lo dije eso lo que me hizo fue tener una gran gran barrera y una muy fuerte incapacidad de relacionarme con otros porque prácticamente aunque fuera real yo siempre estaba preguntándome ¿es esto real? entonces cuando me empezaba a reír con amigos decía no esto no es real esto esto es falso esto no está ocurriendo y lo que pues claramente me hace sentir alejado de todos me hace sentir siempre en una mentira en una falsedad como en una obra de teatro donde yo era un actor y ya básicamente yo no era real para mí mismo esa fue mi gran carta maestra para lograr diferenciar o por lo menos poder darme cuenta de cuando estaba alucinando es curioso ¿no? pero es que llega a pasar quien haya tenido alguna vez un ataque de ira y simplemente no entiende cómo es que llega a hacer ciertas cosas o sea dice sí en ese momento sigo siendo yo pero estoy enojado y hago cosas que no quisiera hacer bueno es algo similar simplemente ya sabes que estás alucinando ya sabes que no es real pero lo único que puedes hacer es repetirte a ti mismo no es real no es real va a desaparecer no es real y la verdad no es una sensación muy bonita ¿por qué fueron causadas estas alucinaciones? como ya lo dije si tu familia está acostumbrada al daño a ciertas actitudes nocivas lo más probable es que si tú estás en ellas también no les importe o lo vean normal cosas como pasar mucho tiempo aislado de cualquier otro ser humano de verdad un mes o poco más de ello las primeras audiciones netamente auditivas que tuve fueron cuando después de más de un mes de no tener una interacción real con un ser humano empecé a escuchar las voces de mis hermanos que me hablaban o que me preguntaban cosas si así es la soledad extrema pues si que puede causar muchos problemas y es muy dañina eso todo el mundo lo sabe también por mucha falta de sueño es un dato bastante seguro de dar que entre menos duermes peor funcionas y que si de verdad pasas mucho tiempo sin dormir la realidad se pone cada vez más extraña peor y no de un modo bonito estas alucinaciones no tienen un matiz de wow mi mente cambio y me hice más no no son realmente terribles son realmente feas no son una experiencia que yo le pueda desear a alguien y la última causa al menos mi observación ha sido momentos clave de estrés ansiedad y cansancio excesivos o sea momentos en los que ya estás tan deshecho al menos así me pasa a mí me empieza a dar mucha risa y no puedo controlarla y empiezo a sentir ganas de hacer mil cosas o sea mucha ansiedad y es donde se empieza a poner rara la cosa por fortuna cambiando mis hábitos comiendo mejor durmiendo mejor descansando un poco y otras cosas más como ya no estar solo pues me ayudaron prácticamente lo disminuyeron a cero todas estas experiencias para hacer algo ya muy raro que a veces me llega a pasar por ejemplo hace cuatro días antes de grabar este vídeo y la razón por la cual estoy grabando es que me dio una infección algo fuerte entonces tenía fiebre había visto algunos posts que me sugestionaron sobre picaduras de insectos y yo tenía algo parecido a una picadura por lo cual empecé a tener un ataque de pánico y empecé a ver arañas por todos lados y vaya estuve alcé el cuarto hice mil vueltas para librarme de la araña y para buscar la que supuestamente me había picado y que me pusieran un antídoto lo que luego se puso chistoso porque parece ser que al día siguiente después de que fui al doctor y me dijeron que tenía fiebre y una infección y bla 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 algo si me picó pero parece que eso si no fue grave pero bueno eso es solo la anécdota a lo que quiero llegar con todo esto es que como decía el gran Oliver Sacks un autor de quien recomiendo totalmente su obra un autor quien estudió a diferentes personas con enfermedades incurables él se da cuenta que las personas que viven con una enfermedad o con un malestar no es que vivan normal es que encuentran modos de vivir lo cual tiene algo de poético lo cual tiene algo de bueno pero también tiene sus cosas malas yo lo reitero un entorno familiar donde la ansiedad la ira y otros tantos problemas como incluso ya esquizofrenia no son conocidos o no son bien comprendidos generaron muchos escenarios de vulnerabilidad en mi generación o sea en los que fuimos niños alguna vez prácticamente lo que estoy tratando de decir es que si tu entorno está entre comillas enfermo es decir es un entorno hostil es un entorno que desconoce tus problemas tu depresión todo eso eso es algo muy problemático que de verdad tienes que atender y de verdad tienes que ver si en tu entorno nadie reconoce que algo te duele o que te sientes mal o una situación fea para ti tienes que hacer lo posible por tu mismo verte pedir ayuda asistir con un profesional yo se los digo por experiencia que eso de tratar de solucionarlo con fuerza de voluntad y determinación puede ser puede llegar a pasar pero con muchísima suerte pero no vale la pena solo sufres es como si dijeras me pego una infección de oído puedo llegar a perder el oído pero yo lo quiero superar por mi mismo y ahí te la juegas te la juegas contra una enfermedad y dices pues a ver si me curo yo solito porque si no me curo yo solo significa que soy débil no es algo parecido no lo intenten de verdad no sale bien es una cosa que lleva años y años y años de consecuencias inesperadas otro punto exageradamente importante es que no creas que algo no es grave solo porque para los demás les parece normal así de simple esto con cualquier enfermedad no hijo tómate una pastilla de esto y lo otro no hijo pues este fácil échale ganas y ya está no no es recomendable de ninguna manera gracias a ello estamos generando resistencias bacterianas y por otro lado proliferan problemas psicológicos porque la gente se le hace fácil y dice pues mira yo no te entiendo yo no estoy dentro de tu cabeza pero yo una vez estuve triste así que seguramente así como a mí se me quitó la tristeza de un momento a otro a ti se te va a quitar la depresión o seguramente si te sientes mal o estás enfermo de esto y de lo otro pues aguántate se te va a quitar yo lo sé yo tuve esa educación yo vivía así incluso todavía dentro de mí guardo mucho de esa visión pero la verdad es que es bastante negativa lástima que la verdad las personas que sufrieron lo peor de lo peor de esa visión ya no están aquí para contarlo así que esta es mi experiencia con las alucinaciones no es algo bonito no te hace más interesante no te hace alguien más sabio no te hace alguien con una visión espiritual o yo que sé más bella o algo por el estilo solo te hace sufrir solo es una cosa que hace que la vida sea un infierno y se sienta terrible y se sienta nefasta y algunas otras veces puede representar solo un problema de muchos más puede ser más bien la consecuencia que la raíz eso lo tiene que valorar un profesional claro aún así compartir las experiencias ayuda porque compartes básicamente lo que aprendiste de todo esto la manera en que lo afrontas la manera en que lo sobrevives y la manera en la que debiste de hacerlo así que si tú tienes alguna experiencia similar o algo por el estilo déjala en los comentarios de verdad quizá pueda hacerle de ayuda a alguien que está pasando por esto y ni siquiera se está dando cuenta de ello sí puede ser así de grave para mí era pues algo normal todo eso decía ay no esta noche alociné ya no dormí mucho pero tengo que ir mañana a la escuela bueno eso ha sido todo por el momento de verdad muchísimas gracias por haber visto este vídeo si te ha gustado comentarlo compartirlo darle manita arriba y sobre todo recomendar mi trabajo sería de gran gran ayuda se despide César Hernández también conocido como esquizofrenia natural la realidad la realidad es frágil la verdad no eso se ha esperado no